Soy Juanito y voy a explicar cuál era la solución de ovejas. Recordar que lo que nos pedía era, teníamos ciertas ovejas y queríamos posicionar a Karen en la posición donde la oveja más lejana en distancia a Manhattan esté lo más cercana posible, ¿no? Entonces, para resolver este problema, lo que teníamos que darnos cuenta era qué pasa si solamente tenemos una oveja, ¿no? Por ejemplo, veamos que, a ver, voy a poner un puntero, veamos que si la oveja está aquí, ¿qué pasa con todas las demás posiciones, vale? Ah, pues notar que esto está a distancia, bueno, esto está a distancia 2, ¿no? Esto está a distancia, bueno, en realidad está a 1, pero lo marqué con 2. Esto está a 3, ¿no? A 4, a 5. Y vean cómo se va a ver este mapa, ¿vale? Esto es muy importante cómo se ve esto, ¿sí? Porque esto es sólo si tuviéramos una oveja, ¿no? Y si tuviéramos una oveja, pues obviamente la más cercana es esta. Pero, ¿qué pasa si tenemos dos, digamos, dos ovejas, ¿no? Supongamos que hay una oveja aquí y otra oveja aquí. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos acá. En negro pueden ver cómo expandí la oveja que estaba aquí. Y en azul pueden ver cómo expandí la oveja que estaba aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser intentar para cada casilla calcular es la máxima distancia a una oveja, ¿no? Por ejemplo, esta casilla, digamos, esta casilla, ¿vale? Esta casilla dice que está a distancia 3 de la negra, pero, de la oveja negra, pero a 7 de la oveja azul, ¿no? Y si se dan cuenta, pues está bien, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la máxima distancia a una oveja para esta casilla? ¿Es 3 o 7? Pues evidentemente es 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar ir actualizando en el tablero la máxima distancia a la oveja más lejana, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer esto? A ver. Pensemos. Lo primero que necesitamos hacer es... Tenemos aquí y digamos que hay una oveja aquí, otra oveja aquí y otra oveja acá. Lo primero que vamos a hacer va a ser que Karel va a recorrer el mapa y va a guardar con estrategias de recursión o recursión con parámetros, como ustedes ven. Va a guardar la configuración del mundo. ¿Dónde estaban los zumbadores? ¿En qué posición, vale? Y luego lo que vamos a hacer va a ser limpiarlo, ¿no? O sea, este mundo va a quedar libre. Y ahora sobre este tablero vacío vamos a empezar a poner en cada casilla la máxima distancia a una oveja, ¿vale? Entonces, como memorizamos el mapa, el primer zumbador que va a venir va a ser este, ¿vale? Y vamos... La estrategia va a ser colorear como lo vimos en la presentación, ¿no? Aquí vamos a colorearlo de 1, aquí de 2, aquí de 3... No, perdón, de 2, aquí de 2... Y coloreamos todo este mapa, ¿vale? 3, 3, 3, 3... Sí, nos extendemos. Un puntito, puntitos, 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 puntitos... Y cuando llegue el siguiente zumbador... Cuando llegue el siguiente zumbador que nosotros guardamos, digamos que fue este... Hay que tratar de actualizar el mapa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tomamos el máximo del parámetro de distancia que deberíamos estar teniendo. Porque esto lo tenemos que rellenar con estrategia de parámetros, ¿vale? Si aquí es 1, si me muevo acá va a ser 2, ¿vale? Si me muevo acá va a ser 3, si me muevo arriba va a ser 4, ¿vale? Entonces, cuando llegue este 1, en vez de poner un 1, ponemos el máximo de lo que había, ¿no? O un 1 o lo que había, que en este caso digamos que era 5, ¿no? Entonces dejamos el 5, ¿vale? Dejamos el 5... Y así nos vamos, ¿vale? Si nos damos cuenta aquí debería... Para esta casilla debería ser 2, pero ya hay un 4, ¿no? Entonces no lo ponemos. Para esta debería ser 3, entonces sí lo ponemos. Y así. Y repintamos, ¿no? Las casillas que necesitemos, ¿sale? Y eso para todos los zumbadores. ¿Vale? Aquí no sé qué número iba a haber, pero... Tendría que empezar a pintar. Debería ser como... Debería conservar el 7 que me toma llegar de aquí a acá. O lo que sea que me tome. Y empezar a pintar de nuevo, ¿vale? Esta es la solución. Y nada más algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Es que... Cómo... Cómo ir pintando y tomando el máximo, ¿vale? Y eso es relativamente... Bueno, no es tan trivial, pero... El chiste es... Tú empiezas en una posición con un parámetro x igual a 1, ¿no? Que es la distancia a ese zumbador hasta el momento, ¿no? A esta oveja que vamos a pintar aquí. Ahora. Vamos a poner en esta casilla el máximo... Entre x y lo que había ahí, ¿vale? Llamémoslo casilla en i j, ¿no? ¿Vale? Vamos a ir poniendo el máximo. ¿Cómo hacemos esto? Esto ya lo dejo como... Como ejercicio lector. Pero nada más es poner el máximo entre un parámetro y lo que hay en la celda, ¿vale? Y ahora, ¿cuál va a ser el recorrido para poder llevar todo el mapa y llegar a todo el mapa y pintarlo sin que los parámetros se estropeen? Ah, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tener una función recursiva que avance a la derecha y le sume 1 al parámetro. Y aquí ya llegaría con 2, ¿no? Para ver si pintarlo o no. Y así, ¿vale? Y por cada que avancemos a la derecha, también tenemos que avanzar hacia arriba, ¿vale? Igual con un más 1, ¿sí? O sea, va a ser un recorrido organizado, ¿no? Donde avanzamos a la derecha y avanzamos hacia arriba, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Y después de hacer ese recorrido, Hacemos lo mismo para abajo Para la izquierda Y para... No, y para la izquierda, sí. Y eso es todo de la solución de ovejas. Y sería todo de mi parte. No, y para la izquierda, sí. No, y para la izquierda, sí. No, no.